¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, vamos a la casa del Señor! Oren por la paz de Jerusalén, que vivan bien los que te aman, que haya paz dentro de tus muros y seguridad en tus palacios. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, vamos a la casa del Señor! Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte de tu victoria santa. ¡Aleluya! Pidamos en nuestra celebración por cada uno de ustedes en sus hogares, para que en ese viernes en el que el Señor nos invita a encontrarnos con Él en la Eucaristía, abrazarlo con un corazón grande y sobre todo con esa disponibilidad que deben tener sus discípulos, de encontrarse con alegría con su Maestro. Veamos en esta celebración también por la salud de Mónica Abelar Suárez, por todos los enfermos de la pandemia del COVID-19 que están en los hospitales, para que Dios nuestro Señor pronto alcance en ellos la salud. Por todos nuestros doctores, enfermeras, por todos aquellos hermanos nuestros que se dedican a ayudar en esas necesidades, para que Dios les dé la fuerza y sobre todo los ayude a alcanzar esa victoria. Pidamos también por el eterno descanso de Francisco Armenta, Danilo Vinicio López, y en su aniversario de Eutimio Romero. Con este espíritu de fe iniciemos pues nuestra Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con ustedes. Hermanos, los invito en este momento de silencio y de oración, para pedirle al Señor realmente sobre nuestros pecados. Aquellas faltas de fe y de confianza en Él, el que a veces dudamos de que Él puede hacer por nosotros algo. Recuerden que las obras de misericordia o los milagros solamente se dan en la medida en que tengamos fe. La fe es muy importante por eso. Pidámosle al Señor que perdone nuestros pecados. Te alabamos, Señor, Tú que borras nuestras faltas, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo ten piedad. Cristo ten piedad. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén, amén, amén Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Dios todopoderoso y eterno, que estableciste el miserio pascual como alianza de la reconciliación humana Concedenos manifestar en las obras lo que celebramos con la fe Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Escuchemos con atención la palabra de Dios Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes El jefe de la guardia del templo y los saduceos Indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús Los aprendieron y como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos cinco mil hombres, habían abrazado la fe Al día siguiente, se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas El sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron ¿Con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo Jefes del pueblo y ancianos Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo Para saber cómo fue curado Sépanlo ustedes Y sépanlo todo el pueblo de Israel Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret A quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular Ningún otro puede salvarnos Pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como salvador nuestro Palabra de Dios Te alabamos, Señor Este es el día en que actúa el Señor Sea nuestra alegría Este es el día en que actúa el Señor Sea nuestro gozo Este es el día en que actúa el Señor Sea nuestra alegría Este es el día en que actúa el Señor Sea nuestro gozo Ten gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia Diga a la casa de Israel Eterna es su misericordia Este es el día en que actúa el Señor Sea nuestra alegría Este es el día en que actúa el Señor Sea nuestro gozo La diestra del Señor La diestra del Señor es poderosa La diestra del Señor es excelsa La diestra del Señor es excelsa No he de morir La diestra del Señor es el Señor Es la diestra del Señor es el Señor En que actúa el Señor Sea nuestro gozo Sea nuestro gozo Aleluya 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 Cristo nuestro Cordero Pascual Ha sido inmolado Celebremos pues la Pascua Aleluya 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 El Señor que se conoce Y con su espíritu Proclamación del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor Jesús Jesús se les apareció otra vez a los discípulos Junto al lago de Tiberiades Se les apareció de esa manera Estaban juntos Simón Pedro Tomás llamado el gemelo Natanael el decaná de Galilea Los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos Simón Pedro les dijo Voy a pescar Ellos le respondieron También nosotros vamos contigo Salieron y se embarcaron Pero aquella noche no pescaron nada Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla Pero los discípulos no lo reconocieron Jesús les dijo Muchachos ¿Han pescado algo? Ellos contestaron No Entonces Él les dijo Echen la red a la derecha de la barca Y encontrarán peces Así lo hicieron Y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro Es el Señor Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor Se anudó a la cintura la túnica Pues se la había quitado Y se tiró al agua Los otros discípulos llegaron en la barca Arrastrando la red con los pescados Pues no distaban de tierra más de cien metros Tan pronto como saltaron a tierra Vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan Jesús les dijo Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar Entonces Simón Pedro subió a la barca Y arrastró hasta la orilla la red Repleta de pescados grandes Eran ciento cincuenta y tres Y a pesar de que eran tantos No se rompió la red Jesús les dijo Vengan a almorzar Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle ¿Quién eres? Porque ya sabían que era el Señor Jesús se acercó Tomó el pan Y se los dio y también el pescado Esa fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos Después de resucitar de entre los muertos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Nuevamente me da gusto Saludarlos desde nuestra parroquia de Santana A cada uno de ustedes en sus hogares Poco a poco van pasando y transcurriendo los días Y cada día estamos más cercas De volvernos a reunir en nuestras celebraciones Con esa fe, con esa confianza en Dios Pronto saldremos de esa prueba Acuérdense ustedes también esa frase Muy conocida que el fuego forja el hierro Y sabemos que estas pruebas Son para forjar nuestra fe Para poner nuestra confianza realmente en el Señor Hoy escuchábamos en los hechos de los apóstoles Y en ese evangelio Aplicando ese otro dicho ¿Verdad? Que no hay peor ciego Que el que no quiere ver Veamos como Esos discípulos Son aprendidos precisamente Por las autoridades nuevamente No sé si no Como decimos aquí nosotros Si no les cayó el 20 Con lo que hicieron con Jesucristo Que después de acusarlo De tantas cosas Y de que le dieron muerte Jesús resucita de entre los muertos Y resucita precisamente Para darnos a entender Que Él es el Mesías Que Él es el Salvador Que es la puerta De la gloria Vemos el testimonio ahora De sus discípulos Haciendo lo mismo que Jesús hacía Sanando a los enfermos Dando libertad a tantas personas En su miseria En su pecado Y abrirle los ojos A esa hermosa vida Con un Cristo vivo Y vemos en los hechos De los apóstoles Nos habla Sobre esos 5 mil Que se adhirieron a ellos Solo puede ser Obra de hombres Eso es Obra de Dios Y estos discípulos Saben a aquel enfermo Por supuesto Que no era nada agradable A estos Ananías A Caifás A todo ese grupo De sacerdotes De doctores De la iglesia No era para ellos Algo que fuera conveniente Otra vez Otro problema Y para ellos Como que era un problema Más grande En nombre de quien Están haciendo eso Pedro con ese espíritu Del Señor Un espíritu que todos Recibimos No nada más Pedro lo ha recibido Tú también lo recibiste El día de tu bautismo Tú también lo confirmaste Ese día En que dijiste Quiero profesar Esa fe en Jesucristo Ese día de tu confirmación El que el teobispo Te dio aquella pequeña Cachetadita Diciéndole Quedas confirmado En el Espíritu Santo Entonces Pedro Con ese espíritu Dice En nombre de ese Cristo Que ustedes crucificaron En nombre de él Hemos sanado A este hombre Por supuesto Decimos No es conveniente Para ellos Tenían miedo De que se destruyeran Todas Sus intenciones Todo su bienestar Esos proyectos En los que ellos Tenían y vivían Esa forma de vida Pues iría acabando No era conveniente Que nadie hablara En nombre de ese Jesús O que nadie actuara En nombre de Jesús Son encarcelados Son encarcelados Para que se callaran Y vemos como En muchas ocasiones No solamente es En muchas Al camino de los días Son aprendidos Son golpeados Son flagelados Y tal pareciera Que con eso Ellos se iban a callar No, no se puede callar uno No se puede callar uno Cuando Dios está contigo Cuando el Espíritu Santo Ha tocado ya tu vida Tú no puedes callarte Entonces Pedro dice Lo hicimos En nombre de Jesús Mis queridos hermanos Para nosotros también Tenemos que hablar Siempre en nombre de Jesús No debemos de callarnos Aún las cosas Más sencillas Las cosas Más simples Debemos de abrirlas A ese Jesús A ese Jesús Que murió por nosotros Y que por él Están hechas las obras Ese encuentro maravilloso Que tienen los discípulos Con Jesús En este nuevo día Un encuentro Con el peregrino De Nazaret El Maestro Bueno No sé si ustedes Se pueden imaginar Nada más Ese momento Tan hermoso Tan extraordinario Que tenían por tercera vez Con el Maestro Ese encuentro De esperanza Un encuentro Iluminador Hoy nuevamente Brilla Un nuevo día De esperanza Para ellos Porque encuentran A su Maestro Con la mejor disponibilidad Y además Con el cariño Que el Maestro Les tenía Un encuentro De brillo De esperanza De consuelo Y que además Los invita A alimentarse No solamente En lo físico Sino también En lo espiritual Unas palabras Vivas De confianza Y vemos Este cuadro Maravilloso Cuando Los discípulos Habiendo ido A pescar No encontraron Un día Favorable Para ellos Y vienen Tristes Y desconsolados Como desconsolada Puede estar a veces Nuestra vida De que quisimos Hacer algo Y no lo pudimos Hacer Que fuimos A buscar algo Y no lo encontramos Y venimos Cabizbajos Venimos Tristes Desconsolados Afligidos Sin esperanza Con los hombros Caídos Y así me imagino Yo A esos discípulos Dentro de su interior Sin duda Pensando Si estuviera aquí Nuestro maestro Con nuestro maestro Hacíamos maravillas Y también Hoy nosotros Con el maestro Podemos ser Maravillas Pero basta Que abramos Nuestros ojos A la fe Hijos míos Que no pensemos En lo que nosotros Solo podemos hacer Sino que hace También el maestro Con nosotros Que necesitamos La presencia De ese maestro Vivo Con esa luz De esperanza Con ese brillo De alegría Con esa manifestación A una nueva vida Escuchábamos Sin duda Verdad En la parte Ya casi final De este evangelio Cuando el Señor Los interroga Han pescado Algo hijos Han pescado Algo muchachos Veamos con Que familiaridad Les habla El Señor Y que gusto Se siente Uno cuando Alguien Que te aprecia Te habla Con cariño Entonces ellos Se sienten Acogidos Y aunque de alguna Manera Saben que es Su corazón Latía Precisamente Fuerte Sin embargo Tenían dudas De que fuera El maestro Y yo les pregunto A cada uno De ustedes Desde su casa Si no han tenido Esa experiencia Decir Esto que estoy Haciendo Pues no es Propiamente Mío Porque no tengo Quizás la capacidad Quien estará A mi lado Yo les decía Hace un momento No hay peor Ciego Que el que no Quiera ver Y esta era La tercera vez Que Jesús Se aparecía En ellos Y cuantas veces Jesús Se aparece En nuestras vidas Y pensamos Que las cosas Se dieron Por accidente Que las cosas Sucedieron Por la suerte Que las cosas Pasaron Porque tenían Que pasar Estamos ciegos Nuestro espíritu Está ciego Y no vemos La presencia De Jesús En esos momentos Entonces Vemos también Como Después ¿Cuál Le dice a Pedro? Pedro Es el Señor Entonces Nuestro interior También tiene Que brotar A veces Esa palabra Clave En nuestra vida Es el Señor Es el Señor El que ha actuado En ese momento Tenemos que despertar Hijos Tenemos que estar Dormidos En nuestra fe No tenemos que estar Dormidos E ignorantes En las obras Que Dios No es coincidencia Todo es una providencia De Dios Todo es una acción De Dios Con tu fuerza Si tú quieres Con tus capacidades Intelectuales Si así lo quieres Ver Pero también Ahí está Jesús El hecho Que dice Muchachos Pongan las redes A la mano derecha Es decir Hijo Haz esto Dices tú Caray Invocando a Dios Se me ha iluminado El conocimiento Lo voy a hacer De esta manera Y te sale perfecto Y dices Ahí estuvo Dios Ahí estuvo la mano De Dios Ahí está la obra De Dios Esto es obra De Dios Entonces Reconocer A Jesús En esos momentos Y este encuentro Maravilloso De Jesús Con sus discípulos Es un encuentro De esperanza Es un encuentro De confianza Es un encuentro Maravilloso Hace ocho días Estábamos celebrando Precisamente La pasión De nuestro Señor Jesucristo Y como estaban Los discípulos Estaban tristes Estaban afligidos Desconsolados Como quizás En estos momentos Podamos estar Algunos de nosotros Desconsolados Que ir a pasar El día de mañana Como estaría Nuestra economía Como viviremos Después Eso Pónselo En las manos Del Señor Ciertamente Que aquellos discípulos Estaban tristes Desamparados Yo les decía El lunes ¿No? Tenemos un pilar Fundamental Que es María Santísima María Santísima Es aquel Ser Extraordinario Que nos da La luz De Cristo Que es el puente Inmediato Para saber Y llegar Y como llegar Con Jesús Entonces también Nosotros No debemos De preocuparnos De una manera Que interrumpa Nuestro diálogo Nuestro conocimiento Con Dios En esos momentos Que estamos pasando Los vamos a superar Las tempestades Vienen Pero si tú Te acercas A Jesús Maestro Sálvame De esta tempestad Acordemos Aquel momento En que Pedro Se hundió En las aguas Y Pedro Gritó Sálvame Señor El Señor Le tiende La mano Pero también La obamonesta Hombre De poca fe ¿No tenemos Fe entonces Nosotros? ¿No tenemos Fe en Jesucristo Que nos va a sacar De esos momentos Difíciles? ¿Que no creemos Que Jesús Tiene el poder? Estamos viendo En los hechos De los apóstoles Como sanan A un enfermo Con el poder De Jesús También nosotros Con el poder De Jesús Con la sangre Preciosa De Jesús Nos vamos A salvar Nos vamos Vamos a salir De esos momentos Quizás vamos A cambiar Por lo pronto Nuestra forma De vida Quizás vamos A tener Más cuidado Cuando se nos Abran las puertas De todo Pero no por ello Vamos a tener Miedo No debemos De tener miedo ¿Por qué? Porque tenemos A Dios En nuestra vida Tenemos La sangre De Cristo En nuestra vida Tenemos La protección De Jesucristo Esos tiempos También nos han Ayudado A forjar Nuestra fe A reafirmar Nuestra fe En el Señor A no dejarnos Caer Yo los invito Mis queridos hermanos A levantar La mirada Al cielo Es tiempo De mirar A Dios Es tiempo De buscar A Dios Es tiempo De reconciliarnos Con Dios Es tiempo De encontrarnos Con Dios Es un tiempo De gracia No un tiempo De castigo Entonces es importante Verdad Que ser Esos Pilares De esta fe Encontrar En Jesucristo Esa luz En nuestra vida Cómo debo De actuar Cómo debo De vivir Cómo debo De ser De hoy en adelante No tenerle Miedo A nadie Los discípulos Nos dice aquí Los hechos Del apóstoles Contentos Fueron Nos llevan presos No importa Que nos flagelaron Bendito sea Dios En nombre de quien Te flagelaron En nombre de Jesucristo Es una alegría Para ellos El ser flagelados El ser juzgados Hermanos Yo los exhorto En ese Viernes A una semana De la crucifixión De nuestro Señor Jesucristo Con esta nueva Realidad Él venció A la muerte Alcanzó La victoria Ante la muerte Nosotros También nosotros Debemos Mostrarnos Victoriosos Con Jesús Pensamos Al miedo Pensamos A los temores Pensamos La angustia Que va a hacer De nosotros Si tu te acoges A los brazos Del Señor Nada malo Te va a pasar Si tu te acoges Al Señor El te va a proteger Y el te va a ayudar Pero Pero ¿Verdad? Dios ayuda Al que se quiere Dejar ayudar Por Dios Es muy importante Eso Dios ayuda A quien se quiere Dejar ayudar Por Dios Pero si tu solamente Piensas En tus fuerzas Solo te vas A destruir No vas a encontrar La salida A esto Y acuérdate Que Jesús Es la puerta A la salida A la alegría A la paz Al amor La armonía Y a la convivencia Una convivencia Hermosa Entre amigos Como lo hace Jesús Muchachos Ya han desayunado Y viene una convivencia Convive con Jesús En tu hogar Es tiempo De convivir Con el Señor Tiempo de manifestarle Nuestra alegría También Que no estamos Solos Que ya no estamos Expuestos A la muerte Porque Él es La victoria De la muerte Él es Ahora La luz De esperanza En nuestro camino Pues vamos a pedirle Mucho Mis hermanos Al Señor Que nos haga valientes Que salgamos Con ese espíritu De ese Cristo Resucitado Como lo hizo Pedro Y sus compañeros Que digamos Todo en nombre De Jesús Lo hicimos En nombre De Jesús Lo vamos a hacer En nombre De Jesús Vamos a alcanzar Nuevamente La victoria De este momento Difícil Que estamos viviendo Que Dios Reine en sus corazones Que Dios Viva en sus hogares Él vemos Ahora Nuestras plegarias A Dios Padre Para que por medio De su Jesucristo Resucitado Encontremos En él El camino De la salvación Diciendo Te rogamos Señor Te rogamos Señor Escucha Padre bueno Las súplicas De tus hijos En estos momentos Difíciles De la vida Para que esperando Y confiando En ti Encuentren El consuelo El consuelo Y el alivio Oremos Te rogamos Señor Te pedimos Señor Por todas Nuestras autoridades Para que Sean conscientes Del compromiso En estos tiempos Y se preocupen Y se preocupen Por el bienestar De nuestros pueblos Oremos Te rogamos Señor Oremos Señor También Por todos Y cada uno De los que Espiritualmente Llevan consigo A un pueblo Para que En ellos Brille la luz Y la esperanza Y las oraciones Lleguen Hacia el Padre Por cada uno De nuestros fieles Oremos Te rogamos Señor Oremos Por todos Nuestros doctores Enfermeras Por nuestros Voluntarios En casas De Enfermos En casas De ancianos Para que No se desalienten Ante la Incomprensión Del hombre Sino que Ellos En su vocación De entrega Sigan dando El ciento Por uno De su trabajo A cada uno De sus hermanos Enfermos Oremos Te rogamos Señor Oremos También Por nuestras Familias Para que No desfallezcan En la fe Sino que Pongan su Confianza En Cristo Resucitado Oremos Te rogamos Señor Escucha Padre Santo Las súplicas Que te dirigimos Y confírmanos Siempre En tu fe Para que Alcancemos Las promesas De nuestro Señor Jesucristo Resucitado Que reina Por los siglos De los siglos Amén Aleluya Cristo Resucitó La madrugada Del domingo Aleluya Cristo Resucitó La madrugada Del domingo Fueron Mujeres Al sepulcro La piedra Un ángel Removió Les dijo Ha resucitado Y al marchar Le salió El Señor Aleluya Cristo Resucitó La madrugada Del domingo Aleluya Cristo Resucitó La madrugada Del domingo Aleluya La magdalena Fue a llorarlo Y Cristo Se le apareció La mandó A ver A sus hermanos Con un encargo Que le dio Aleluya Cristo Resucitó La madrugada Del domingo Aleluya Cristo Resucitó Hermanos Para que ese sacrificio mío Y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor Recida en tus manos Ese sacrificio Para la mancha En su nombre Para nuestro bien Y toda tu santa iglesia Señor Realiza bondadoso En nosotros El intercambio De este sacrificio Pascual Para que pasemos De los efectos Terrenos Al deseo De los bienes Del cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Glorificarte Siempre Señor Pero más que nunca En este tiempo En que Cristo Nuestra Pascua Fue inmolado Porque Él es El vencedor Cordero Que quitó El pecado Del mundo Muriendo Destruyó Nuestra muerte Y resucitando Restauró La vida Por eso Con esta fusión De gozo Pascual El mundo entero Se desborda De alegría Y también Los coros Celestiales Los ángeles Y los arcángeles Cantan sin cesar El himno De tu gloria Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Llenos está En el cielo Y la tierra De tu gloria Hosana En el cielo Hosana En el cielo Bendito Bendito El que viene En el nombre Del Señor Hosana En el cielo Hosana En el cielo Santo eres En verdad Señor Fuente De toda Santidad Por eso Te pedimos Padre Que conviertas Esos dones En la efusión Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En cuerpo Y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar Esos misterios El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó Pad Dándote Gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tome Y coman Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Del mismo modo Acabada la cena Tomó El cáliz Y dándote Gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tome Y beban Todos De él Porque Ese Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Señor mío Señor mío Y Dios mío Este es Jesucristo vivo Sacramento Sacramento de nuestra fe Cada vez Que comemos De este pan Y bebemos De este cáliz Anunciamos Tu muerte Señor Hasta que Vuelva Señor Así pues Padre Al celebrar Ahora El memorial De la muerte Resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan De vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos Haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue La unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Kevin Van Y sus Obispos Auxiliares Y todos Los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Te pedimos Señor Por todos Y cada uno De los miembros De nuestra Parroquia De Santa Ana Concédele Señor La paz En sus hogares Y la alegría Y la convivencia Como una verdadera Familia En tu iglesia Así Díselos En tus necesidades Y confórtalos En su fe Acuérdate También Padre Santo Por la salud De Mónica Abelar Suárez Concédele Señor La gracia De encontrar El consuelo En su enfermedad Y pueda así Volver a sus Habituales Ocupaciones Con normalidad Acuérdate También Padre Santo Por el eterno Descanso De tus hijos Francisco Armenta Danilo Vinicio López Eutimio Romero En su aniversario Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rosa De misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Con Señor San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Elevemos al Padre La oración Que nuestro Señor Jesucristo Nos enseña Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos De todo mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tu Dios El reino De tu poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con su espíritu Con ese espíritu de fe Démonos simbólicamente El saludo de la paz El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos 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 La paz Ese es Jesucristo Nuestro Salvador El Cordero de Dios Que quita los pecados Del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Basará para sanar Que el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos guarden Para la vida eterna Amén Tu has venido a la orilla No has buscado Ni a sabios Ni a ricos Tan solo quieres Que yo decía Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca No hay oro Ni espadas Solo redes Y mi trabajo Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Ese momento En el que estamos Compartiendo ese encuentro Con Jesús Se eucaricia En esa comunión espiritual Donde Jesús Llega a tu hogar Jesús Quizás No te hemos reconocido Como tampoco Te reconocieron En primer momento Aunque tus corazones Sabían que eras tú Tus discípulos Te tuvieron un poco Al reconocerte Y era la tercera vez Que te encontrabas Con ellos Y sin embargo Aún Parecías desconocido Para ellos Cuántas veces También Jesús Has llegado A nuestras vidas Y no te hemos reconocido Pero hoy Abre nuestros ojos De la fe Derrama sobre nosotros Tu Espíritu Santo Para que comprendamos Que vives Que vives en nosotros Que estás con nosotros Que caminas A nuestro lado Que vamos juntos De la mano Hoy nos invitas También Como tus discípulos Señor Muchachos Antes Ayunado Ellos le dijeron No maestro Pues vengan Les he preparado Un banquete Lo primero que vieron Ellos fueron Las brasas Y esas brasas Son las brasas De la fe En ese momento En nuestra vida Que hay una luz Que hay una esperanza Que hay algo Que arde Dentro de nosotros Que es capaz De cocinar Cualquier duda Cualquier desconfianza Y convertirla En un alimento De esperanza Y de consuelo Gracias Jesús Por invitarnos A tu mesa Gracias Jesús Por darnos Palabras de aliento Y de consuelo Gracias Señor Por llamarnos Amigos Por prepararnos El banquete Celestial Que nos de Un camino De esperanza Y de fortaleza Que nos haga sentir Que no estamos Solos En la batalla Que tu vas Con nosotros Y luchas Con nosotros En ese camino Por eso sabemos Que vamos A salir Victoriosos Y que daremos Gracias Señor En la prosperidad Gracias Jesús Por esta Eucaristía Espiritual Que nos haces Participar En este día Gracias por tu amor Hacia nosotros Oremos Oremos Protege Señor Con amor Constante A quienes Has salvado Para que una vez Redimidos Por la pasión De tu Hijo Se llenen ahora De la alegría Por su resurrección El que vive Reina Por los siglos De los siglos Amén El Señor Esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre cada uno De ustedes Y permanezca Para siempre Amén Podemos ir en paz Nuestra Santa Eucaristía La hemos terminado Aleluya Aleluya Demos gracias A Dios Aleluya Aleluya Queremos darles Un abrazo Grande Desde nuestra parroquia A cada uno De ustedes Que nos hacen posible Llegar a sus hogares De parte del Padre Antonio Del Padre Joseph Y su servidor Deseando que estén Cada día mejor Que tengan una confianza Más en Dios Que reine Jesús En sus corazones Les deseamos Un hermoso Fin de semana Lleno de esperanza Y con la oración Y con la oración De ustedes Y nuestra oración Junta Saldremos victoriosos Y pronto nos reuniremos Nuevamente En este templo En esta casa De oración Que los esperamos Con los brazos Abiertos Dios nos bendiga Siempre Les agradecemos Su cariño Sus oraciones Su ayuda económica Que Dios se las multiplique Y sobre todo Que los siga ayudando mucho Que Dios los acompañe Y los bendiga Y que tengan un excelente Fin de semana Muchas gracias Padre El que al polvo se humilló Aleluya Vencedor se levantó Aleluya Y cantamos en verdad Aleluya Su gloriosa majestad Aleluya